Bienvenidos a un nuevo video de Subsuelo 3D El día de hoy hablaremos sobre los proyectos innovadores que ha tenido la empresa a medida que ha crecido Se encuentran con nosotros David Mallorquin Buenos días Y Alexander Henao Hola que tal Quienes encabezaron la postulación de Subsuelo 3D al premio INNOVA Bueno la motivación principal fue mostrarle al país los desarrollos tecnológicos que realizamos día a día Aquí en Subsuelo 3D en el campo de la geofísica Además queríamos mostrar como a través del desarrollo de productos electrónicos con talento humano colombiano Se puede aportar al desarrollo tecnológico del país y al desarrollo económico Bueno lo primero que hicimos fue diligenciar un formulario Y en este formulario nos pedían seleccionar una categoría La categoría que escribimos fue innovación en producto Y la innovación es equipos geofísicos Después de este formulario pasamos a través de un filtro en el cual nos seleccionaron para una visita La visita la hizo un ingeniero civil que conocía bastante del tema y pues era nuestro evaluador asignado La segunda etapa consistió en una visita que hicimos a un panel de expertos Y hay que tener en cuenta que en las empresas que recibieron la visita que mencionaba David Se presentaron alrededor de unas 80 De esas 80 quedamos aproximadamente 10 empresas Que fuimos a ese panel de expertos allá que nos evaluaran Y fue algo muy interesante porque había expertos en todas las áreas Entre esas había un experto en electrónica y un experto en geofísica Ambos nos hicieron preguntas muy interesantes Y tuvimos la oportunidad de mostrarles las bondades que presentan nuestros equipos A nivel tecnológico para Colombia y a nivel internacional Bueno, en Subsuelo 3D nos enfocamos en... Hay dos tipos de equipos con los cuales iniciamos a trabajar Que fue en la parte sísmica y en la parte de métodos eléctricos Y nos enfocamos gracias a nuestra experiencia en campo En la robustez de los equipos y en la facilidad de manejo Eso lo aprendimos a lo largo de 8 años de experiencia en campo Y lo aplicamos para buscar un valor que le podamos ofrecer a nuestros clientes Bueno, además de los equipos que tenemos actualmente en el mercado ya estables Y de los cuales además seguimos haciendo actualizaciones Trabajamos constantemente en nuevos proyectos En búsqueda de ampliar el mercado de la empresa En este momento tenemos unas nuevas líneas de producto Que estamos empezando a probar en el área de geotecnia Para hacer monitoreo sísmico, para hacer monitoreo de vibraciones Batimetría Y además para hacer pruebas de integridad de pilotes En la construcción de edificios En Subsuelo 3D monitoreamos constantemente el mercado Miramos que está haciendo nuestra competencia a nivel internacional Y procuramos siempre estar un paso más adelante Además, y es una de las cosas más importantes Es que aprendemos de lo que nos enseña cada día el trabajo en campo Para mejorar constantemente nuestros equipos Inicialmente tomamos todo lo que nuestros clientes nos dicen Bien sea a partir de comentarios que recibimos desde la línea de soporte O a partir de encuestas que nosotros hacemos de satisfacción A los clientes para saber cómo les ha ido con los equipos Pero además tomamos las propias experiencias que día a día vamos viviendo En el uso de los equipos y en el desarrollo de nuevos proyectos Junto con el monitoreo y vigilancia que hacemos del mercado Bueno, con esto aprovechamos todas estas ideas que tenemos Todo lo que tenemos recopilado de experiencias De lo que vemos en campo Y así nos planteamos un proyecto Que luego pasa a ser un prototipo Con pruebas en campo para validarlo Y luego posiblemente ofrecerlo como un producto a nuestros clientes Bueno, eso creo que solemos resumirlo en una frase corta Que es en el subsuelo 3D Queremos que cualquier persona que quiera obtener una imagen del subsuelo Pueda hacerlo de forma sencilla Y para eso nos esforzamos todos los días Por desarrollar los equipos de geofísica más fáciles de utilizar del mundo Bueno, muchas gracias Los invitamos a que sigan nuestro canal en YouTube, en Facebook Para que aprendan más de geofísica Y estamos prestos a resolverles cualquier problema que tengan en geofísica Con nuestros servicios o con nuestros productos Para más información Contáctese con info arroba subsuelo3d.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!